La Voluntad Vuelve La Voluntad Vuelve Si realmente quise que lo nuevo evolucionase Por el futuro feliz de perdices y del que apenas hoy se Al mañana no le harías falta más comida que la de saber cómo ahora se trabaja para él Sin opinión que se cuestione Desde un mallín al horizonte La voluntad